Estuvimos junto a la Comisión de Bomberos Voluntarios del Anuso Oeste para comunicarles la decisión que hemos tomado en Acumar de construir un nuevo cuartel, el destacamento número 3 de Villa Caraza, en el Parque Industrial Curtidor y atender desde ahí una demanda de la comunidad. Así los bomberos tendrán un lugar estratégico de cercanía a los barrios de Villa Caraza, Villa Jardín y un sector de villas industriales. Hoy estamos, la verdad que transmitiendo una noticia y iniciando un camino de construir junto a ellos y a ellas cómo va a ser este proyecto, pero sobre todo compartiendo la alegría de poder transformar en una política de Estado un sueño que se viene abrazando hace tantos años en Lanús. Bueno, desde ya quiero agradecer mucho, en la reunión que tuvimos hoy, tuvimos la dicha de tener al señor Martín Sabatella, en que, bueno, tuvimos una reunión muy importante, que venimos peleando hace muchos años con el futuro destacamento a realizarse en el Parque Industrial de Villa Diamante. Para nosotros sería un orgullo estar más cerca de la gente. Desde ya quiero agradecerles por haber venido y presentar este proyecto. Como les digo, es un sueño de hace mil y hoy vimos una realidad. Estamos muy contentos.